El vino y la parranda me quieren por el suelo No doy por experiencia, pero me importa un cuerno Si tomas porque quiero, pues que le doy a hacer Soy joven, soy soltero y busco a una mujer Así que a mí me gusta darle vuelo a la hilacha Que venga los mariachis, arrímense mi chata Arrímense mi chata y dígame que sí No me eches la culpa que acabo estoy aquí ¡Ánimo!